Como cada año en esta fecha, la Dirección del Trabajo anunció las fiscalizaciones que realizará el 25 de diciembre y el 1 de enero del 2018, ello para cumplir con el feriado obligatorio e irrenunciable para los trabajadores del comercio. Bueno, hacer el llamado obviamente a los empleadores a cumplir con la normativa laboral de estos feriados, a los trabajadores obviamente que se respeten sus derechos laborales y también un llamado a la ciudadanía en términos generales, ya que pueden también efectuar denuncias anónimas cuando consideren que obviamente se está infringiendo la ley. Es importante obviamente el respeto, hemos tenido pocas infracciones en materia de feriado irrenunciable obligatorio. El año pasado entre Navidad y Año Nuevo tuvimos solamente tres infracciones, hemos ido siempre a la baja y ojalá que también este año no tengamos ninguna infracción que lamentar. Un feriado en el cual solo pueden funcionar los locales que son atendidos por sus dueños, además de aquellos con patente de restaurante, locales de entretención como cines o casinos y además bombas de benzina o farmacias de urgencia. En términos generales hacer el llamado a los empleadores a respetar este feriado irrenunciable, este es un feriado irrenunciable con características generales, es decir, solamente pueden abrir los locales atendidos por sus propios dueños y locales que expendan comidas al público. Pero en definitiva hacer un llamado a todos a este respeto y nosotros vamos a estar fiscalizando el cumplimiento, tanto del cierre de las 20 horas como también el cierre de los días tanto primero y 25. Por otro lado se fiscalizará además el descanso alternado y los horarios de inicio y término de ambos festivos. Eso quiere decir que es un trabajador el año pasado, tenía o estaba contratado por el mismo empleador y tocó trabajar para Navidad, esta Navidad tiene que descansar sí o sí. El caso viceversa, si el año pasado estaba con el mismo empleador, no le tocó trabajar porque se le dio descanso este año, debe trabajar. Esto obviamente es un derecho que se dorgó a contar el año pasado solamente para una inmensa cantidad de trabajadores que todos los años le corresponde trabajar si o sin estos feriados y obviamente es justicia para que ellos puedan estar con su familia disfrutando de estas fiestas. Las multas que arriesgan quienes no cumplan parten en los 233.465 pesos y pueden llegar incluso a los 933.860 pesos. En tanto los trabajadores que sean sorprendidos en infracción deberán cesar de inmediato sus funciones y abandonar su lugar de trabajo.